Hola, hola, bienvenidos a TXR una vez más. Hoy estamos aquí en el CPA, donde estudio, haciendo observaciones con unas mesas de mezclas. Vamos a ello. Pues la pequeña se bebió junto a otros cuatro compañeros de su instituto, una botella de ron y otra de vodka, durante cuatro horas en un descampado de San Martín de la Vega, conocido como Los Cerdos. Sobre las once de la noche, la chica se desmayó, y sus agrupciones se quedaron. Los mensajes de un pueblo llamaron a los chicos de la ciudad y a la policía. Ellos mismos la trasladaron en un carrito de hierro de supermercado. Ya continúa. David, ¿dónde estás? No te veo. ¿Alguien sabe dónde está David? Si este chico cada día va peor. Sentimos ausencia, pero vamos a llamarlo a ver qué pasa con este mozete. Sí, déjame. Amante, ¿dónde estás? En el estudio de Alba, una buena buena. Pero ya veo que debe ser amiga de Mario. Por lo que sea que... Bueno, pues aquí estamos con los chicos. ¿En el día se venía ahora mismo? Voy, voy, pero... Madre mía, qué profesionales amigas. Yo soy soy amigo, ¿vale? Chao. Intento de amigo. ¡Fuck life! ¡Fuck life! Escondidos... Solo estoy... Este Pedro me lo va a quitar. ¡Esa coleta! ¡Oh no! ¡Esa coleta! ¡Oh no! Seguidores del canal de Pedro. Aquí el DJ. El... ¿Qué nos hace? ¡Qué nos hace! ¡Cierra la puerta! ¡David! Cierra el pórtico Cierra la puerta Martes musical De ser una fuente XR Dos y tres Joder, puta madre Joder Follow me